Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube Aquí tenéis de fondo el primer sorteo del primer set de esta serie Os recuerdo que todos aquellos que comentéis cualquier cosa positiva pues vais a tener la posibilidad de conseguir un set totalmente gratis Así que nada, en esta ocasión el set va para, como estáis viendo en pantalla, Anas Mocro Y nada, lo dicho, entre todos los que comentéis, participáis en el sorteo de un set en cada vídeo de esta serie Así que sin más dilación, vamos con el vídeo Bueno pues vamos con el vídeo de hoy, segundo episodio de esta nueva serie Habéis tenido, supongo, antes de la intro lo que venís sin hacer el sorteo Felicidades al ganador o ganadora, que bueno, en el momento en el que estoy grabando esto Pues todavía no sé quién ha ganado, porque he querido dejar en el mayor tiempo posible Para que podáis poner comentarios, no os preocupéis si no habéis ganado el sorteo Porque bueno, vamos a hacer bastantes más, ¿vale? Bueno, estamos en la casita de Rigoberto Oropicante Os voy a comentar las pautas que he seguido para prepararme para ir a Crocotopia Ya que este vídeo va de una guía de preparación para Crocotopia Para afrontar ese mundo de la mejor fama posible Y bueno, pues estamos aquí en la casa de Rigoberto Oropicante Que es el administrador del Discord y de la página web de Wizardeo Disculpe Entonces, en la descripción os voy a dejar tanto el link de la página web de Wizardeo Como el link del servidor de Discord de Wizardeo Ya que nos ha dejado esta fantástica casa Para hacer el primer paso de mi preparación para Crocotopia ¿Qué he hecho para prepararme de la mejor forma? Bueno, pues el tema de ir a Crocotopia Pues muy sencillo He subido tres niveles haciendo dos pagodas Que es la mazmorra así de aspecto chino Que estáis viendo ahí al final de este plano Y bueno, pues hice dos pagodas Y también hice dos mansiones sustinvernos, ¿vale? Lo dicho, subí a nivel 16 haciendo este tipo de mazmorras Para ir, pues agregáis a alguien que tenga pagodas y mansiones sustinvernos, ¿vale? Como hice yo Que bueno, en mi caso pues es Rigoberto Oropicante Ahí tenéis la pagoda, ahí tenéis la mansión Y bueno, pues también hice bastantes mazmorras que hay por aquí Para subir a nivel 15 o a nivel 16 Y bueno, es lo primero que os recomiendo Hacer pagodas, hacer mansiones sustinvernos Hacer misiones secundarias Ir a alguna mazmorra de otro mundo que os pueda llevar un colega Hacer ese tipo de cosas para subir a nivel 15 o 16 Que yo os recomiendo afrontar Crocotopia Pues ya con un nivel que sea 15, 16, 17, 18, ¿vale? Después otra cosita que os recomiendo es el tema de las monturas, chicos Mira, tenéis un montón de monturas que podéis pillar por oro en la tienda El oro pues se consigue vendiendo los artículos que os vayan dando los jefes Y secuaces y mobs en general que vayáis derrotando, ¿vale? Yo os recomiendo pillar una montura permanente, evidentemente Pero bueno, si todavía no tenéis para una montura permanente Os pilláis una de 10.000 de 7 días Que en 7 días os garantizo que os va a dar tiempo a reunir 40.000, 50.000, 60.000 de oro Que es lo que cuesta una montura de oro Yo en mi caso, pues bueno, tengo esta Que como veis me da bastante velocidad extra El vídeo lo tengo aumentado por 2 Simplemente pues para que sea todo un poco más dinámico, ¿no? Así que bueno, una vez hablado del tema de las monturas Y de subir a nivel 15 o 16 Haciendo pagodas, mansiones o alguna que otra misión secundaria Yo por ejemplo también hice Boulevard Coloso Que es una zona opcional Os recomiendo gastaros los puntos de entrenamiento que os den En entrenar el paves Yo por ejemplo, como estáis viendo en pantalla Pues ya lo tengo entrenado Aquellas escuelas que, bueno, pues sean más bien defensivas O que tengan mucha vida base Pues no os preocupéis por el paves Ir primero a por el fingir Y vais entrenando los conjuros de muerte A nivel 26 tenéis el conjuro de muerte llamado fingir Que bueno, es un conjuro muy muy bueno Porque le ponéis una trampa al rival de un 70% de daño adicional Que es una maldita barbaridad También ir a vuestro profesor Que en mi caso es Valentino Para hacer las misiones que os dé Esas misiones os van a dar conjuros En mi caso ha sido el prisma Y la espada Así que también Otro consejo a vos doy Es que vayáis a vuestro profesor Para que os den las misiones correspondientes Ahí podéis ver el gear que utilizo Para, bueno, mis primeras misiones en croco Un gorro de 3 de resi global Una armadura con 3 de daño y un poco de vida Unas botas con daño y prezi La varita del principio Puñales y anillos con probabilidad de super pip Un amuleto que me da el conjuro de debilidad Y una pet jade con una joya de daño de tormenta Aquellos que no tengáis mascota chetada Pues simplemente la vais subiendo Haciendo misiones Yendo a la plaza de animales Ya haremos un vídeo Donde explicaremos con mayor profundidad Todo el tema de las mascotas Os recomiendo ese amuleto Porque es una maldita barbaridad Os dan dos debis Que son conjuros muy muy buenos Y nada, pues llenar siempre también Con cartas doradas la baraja Por si acaso os quedáis sin cartas Pues tirar de cartas doradas Fijaos las estadísticas Tenemos un daño decente Unos super pip decentes Una resi decente Así que nada Yo creo que estamos más que preparados Para ir a Crocotopia Hacer también Joder Ha pasado una moto espectacular por mi calle Hacer también las misiones De los smith ¿Vale? Que la da en el centro de la ciudad Pepe Cazatesoros ¿Vale? Ese mob lo vais a tener En frente de biblioteca Y bueno Pues en la descripción Os dejo tanto el vídeo De la guía de los puntos de entrenamiento Como el vídeo de la guía De la misión de Pepe Cazatesoros Que es la de los smith ¿Vale? Importante Pillar todos los puntos de entrenamiento Que podáis Tenéis en el canal Un montón de vídeos De puntos de entrenamiento Lo voy a dejar por la descripción Y bueno Pues ya estamos por aquí Por Crocotopia Mira Voy a dejar de De grabarlo por dos Chicos Porque quiero Que disfrutéis De Crocotopia Quiero Que escuchéis mi reacción Y mis comentarios Por Crocotopia Porque es que La verdad es un mundo Que me dio una nostalgia Y me dio Una sensación De Es que Esa sensación de nostalgia Que Que me ha dado Volver a andar por Crocotopia Yo sinceramente Prefiero Poneros el gameplay A velocidad real Prefiero poneros El comentario A velocidad real Porque quiero que Que me escuchéis Quiero Que sintáis Lo que yo sentí La nostalgia De volver por Crocotopia Que es Un mundo impresionante O sea Yo llevaba 5 o 6 años Sin pasar por aquí Porque no me ha hecho falta Y le de ahora por aquí Va a ser una auténtica gozada Así que chicos Os voy a dejar con mi comentario A tiempo real Porque quiero Que disfrutéis De este mundo Que es Espectacular Así que nada Dentro vídeo Y quiero que disfrutéis Del gameplay real De Crocotopia Que no le veaba Un personaje De este nivel O sea Va a ser una experiencia Que os va a gustar muchísimo Aquellos que por lo que sea No tenéis recursos Para pillar el club Porque vais a echar un vistazo A otros mundos Y A mi también me va a encantar Chicos Porque al final Pues volver a levear Por estas zonas Es maravilloso Pero no tengo fuerzas Como para hacerlo todo en directo ¿Vale? O hacerlo todo en vídeo Por eso Bueno pues lo voy a hacer así Grabando algunas cositas importantes Dando algunos Algunas pautas para seguir Y dando algunos consejitos Para todo el mono Así que nada Vamos a la cámara de Viti Recuerdo Utilizar siempre Los teletransportadores Que os van a ahorrar Muchísimo tiempo De verdad Aquí Vamos a dejar la marca Y vamos a ir a la cámara De Niren De verdad Que nostalgia Chicos Caminar por aquí Osea yo estaba aquí Hace 8 años Osea yo hace 8 años Estaba recorriendo esto Por primera vez Mira Aquí está Quiero hacer un jefe Aunque sea Tío Quiero hacer algún jefe En este vídeo Mira Fijaos De 35 a 45 Con Con esta espada Vamos bastante bien equipados Para Para crocotopia Nos lo vamos a poder Solear sin ningún tipo De problema Pero es que esto Ya se va complicando Porque ya son De 2 en 2 Sabéis Y de 2 en 2 La verdad es que Me parece complicado Hacerlo sin una ropa Medio decente Que lo vais a poder hacer Pues sí Pero Se te puede complicar Fácilmente Entonces por favor Intentad subir al 15 Porque si Con la ropa del 15 De bazar Y Con Una pez normalita La verdad es que Estos primeros mundos Se van a hacer Bastante sencillos Fijaos A ver que hace Se va a poner escudo No Se pone espada Tenemos que desarmar Pero no lo tengo equipado Vamos a tirarle El tiburón ¿Cuánto le haremos De un tiburón? Yo creo que ya le vamos A hacer pupa Esto puede ser ya 600 de vida Perfectamente Tío 711 Es que de verdad Tormenta es una locura 711 Pues con un conjuro De 3 pips Y sin prácticamente estadísticas Profesor Canter Hay que hablar Pues mira Voy a ir a lo así Mejor Vale Vamos a ir a lo así Y nada Y caminamos por aquí Vamos a llegar rápido Igual De verdad Que nostalgia De mundo Chicos Hice un tire list De mundos Hace poco También hice Un top 10 mundos Otra serie Que tenemos ahí Un poquito abandonada El tema de los Wistops Wistops Se llamaba Esa serie Wistops Y nada Vamos a vencer A Vicinirini Fijaos chicos Que tenemos Un dromedario Ya tenemos Miniatura Gente Con el dromedario Vamos a ir Un poco más lento Pero me da igual Tenemos miniatura Gente Con el dromedario Mazmorra Muy chula Tío Perdón Montura Muy chula O sea Para empezar Por croco Que te den un dromedario Molaría Que te dieran Algo así En todos los mundos Aunque sea No permanente Pero Por lo menos De alquiler Y nada chicos Vamos a hacer Este último jefe Arrodíllate Y quizá tenga piedad Sobre ti A ver Vamos a ponernos Esto por aquí Mira son de armo Y de fuego Vamos a ponernos Esto por aquí Y vámonos Vámonos ya Con Vicinirini Primer jefecito De crocotopia Con unos humildes 510 de daño Tampoco es tanto Tampoco es tanto Bueno No me ha salido nada Así que vamos a cubrirnos Para fuego La verdad es que ojalá Haber Haber subido fuego Perdón Haber subido tormenta En su entonces Para poder hacer esto Con fuego Que es una escuela Que me encanta Para alevear Pero bueno Lo vamos a hacer con tormenta Que también mola No nos va a dar suficiente Para matarlo Con un murciélago A este Así que de momento Vamos a ponernos Otra espada Matamos al jefe Y después al ayudante Escorpión Ah no Escarabajo Bueno Armonía Otra escuela Que me encanta De verdad Para subir Otra escuela Que me encanta Armonía Vamos a matar Al jefe A ver si no fallamos Guau Es que fijaos Si no nos llegamos A poner el escudo Eso mete fuerte ya Eso hubiera sido 300 de daño Eso hubiera sido 300 de daño Por eso El paves Es fundamental Ojo Hemos fallado Ojo Que hemos fallado Vamos a matar Al ayudante Entonces Mucho fallo Al principio No es algo Que me guste Mucho La verdad Es que es lo que Más detesto Del wizard El tema De los fallos Pero bueno Es algo Con lo que Solo tienes que lidiar Al principio Básicamente Ya después Vas cogiendo Precisión Y tal Vamos a Tirarle Un Un tiburón Y ya luego Le metemos El murciélagos Si no fallamos Otra vez No creo que le quite 500 A ver 474 Sin nada Joder La verdad Es que pegamos Fuerte Ya Se ha quedado 36 Vamos a matarlo Ya Y ya tenemos Resuelto El primer jefe De Croco Fijaos Como es Relativamente Sencillo Avanzar Con un Con una Pet decente Pero claro A estos niveles Hacerse una Pet decente Solo está Al alcance De aquellos Que tenemos Ya personajes Tochos Y nos podemos Pasar la Pet de Personaje En personaje Pero bueno En cualquier Caso Tampoco Creo que Sea imposible Hacerlo Con Tampoco Creo que Sea imposible Hacerlo Sin un Apetecente Vamos a hablar Con el Profesor Canter Vamos a Hacernos También Una fotito Para la Miniatura Y ya Tendríamos El Segundo Vídeo Chicos De esta Nueva Serie Vale Lo dicho Intentar Subir A nivel 15 Intentar Bueno Pues comprar Ropa En el Bazar De nivel 15 Pillar También Ya el Paves O avanzar En cuanto A conjuros De muerte Y tal Para conseguir El fingir Lo antes Posible En fin Consejitos Que ya hemos Nombrado Anteriormente Tampoco Tiene Mucho Misterio Al principio Y bueno Vamos a Hacernos La Miniatura No podemos Hacernos La miniatura Aquí por ejemplo Ahí está Perfecto Vamos a Hacer la Miniatura Ahí está Con nuestro Dromedario Y con ropa Temática De Crocodopia Ahí está Y nada Mi gente Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Darle like Suscribiros Y os recuerdo Que Todos los que comenten Tienen la posibilidad De conseguir un set Totalmente gratis En el próximo episodio Ya sabéis que Todo El que comente Cualquier cosa Que sea positiva Pues tiene O participa En un sorteo De un set Seguimos sorteando Un set Por cada episodio Y bueno Yo ya cuando Vea que haya repartido Suficiente cantidad De set Pues bueno Bajaremos el ritmo Pero de momento Seguiremos Regalando un set Por vídeo Así que nada Chicos Comentar Dar like Suscribiros Y uniros A los discords Que voy a dejar En la descripción También mirad Los vídeos Que voy a ir dejando En la descripción Porque son bastante útiles Para empezar En Wizzar 101 Y nada Muchísimas gracias A Rigoberto Lo Picante Muchísimas gracias También a todos Por haberme acompañado En este segundo vídeo Y nada gente Ya mañana O pasado Tendréis disponible También Este tercer episodio Con El resumen Por lo menos De una gran parte De Crocotopia Y Seguramente Seguramente Resuma Crocotopia Hasta el final En el próximo vídeo Y En el otro vídeo O sea Haciendo la mazmorra Completamente solo Vale Porque quiero Dejar Pues bueno Todos los jefes finales En una lista Bastante chula En una lista De reproducción Y además Voy a intentar Solearlos Pues la mayoría Nada gente Muchísimas gracias A todos Por haberme acompañado En el vídeo de hoy Y nos vemos En el próximo vídeo Atento al sorteo Que voy a dejar O al principio O al final del vídeo Y nada Nos vemos En el próximo vídeo